en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios ¿Qué tal? Muy buenas tardes venimos con mucha, mucha garra, muchas ganas de trabajar y ahí estamos entre ustedes y nosotros con el señor el doctor Jorge Enriquez ¿Cómo estás Jorge? Muy bien María Luján y con este delay de la entrega que hoy demoró cuatro minutos sí, 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 no me hagas ir operador cuatro minutos demoraron la entrega y a nosotros nos hacen salir del aire cuando tenemos cosas muy importantes que decir en forma prematura Bueno como ustedes saben hemos pasado horas muy difíciles que seguramente y no quiero con esto ser apocalíptico van a son solo el preludio de las que vamos a transitar porque cuando uno ve estas declaraciones incendiarias tanto de la vicepresidente de la república en el ejercicio de la presidencia como cuanto de algunos de sus esbirros como el ministro de interior Guado de Pedro y también el cuervo Larroque Cabandí y tantos otros que hablan de que aquella frase de que se instaló que provenía de una frase tribunera si la tocan a Cristina che gorila che gorila no te lo decimos más si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar esa frase así dicha ha generado que algunos la tomen textualmente y estén hablando en estos momentos de esto es a suerte o verdad esto es a situaciones han dicho jugado de Pedro ha dicho en una charla que tuvo con representantes del gobierno de la ciudad que si se iba a presa se la condenaba a Cristina condenaba a Cristina sin incendiar el país estas son afirmaciones muy serias pero que son justamente impulsadas por una persona que ha llegado a decir que solamente si ella no va a presa se puede garantizar la paz social en la Argentina o sea que todo un país 47 millones de habitantes de los cuales su inmensa mayoría o trabaja o quiere trabajar se ven en vilo por una señora que cometió delitos esta señora es una criminal es una delincuente es la jefa de una asociación ilícita aún no fue condenada pero en ningún momento ella desmiente que haya cometido esos delitos sino de que tira fuego de artificio el otro día no sé si lo llegamos a decir nosotros pero en este programa habíamos comentado en el discurso en Youtube con situaciones con las que había pronunciado como que habló de un jugador de fútbol de Racing Chancalay y no era ese la persona que nombraba sino que se refería a un homónimo que es narcotraficante como también habló de familiares de Jiménez Uriburu del padre del juez Hornos que justamente y esto lo vamos a aclarar muy precisamente en este programa porque es la táctica gebeliana calumnia calumnia que al final algo queda yo puedo empezar a partir de una verdad pero muchas veces cuando una verdad se dice a medias o se la tergiversa se transforma en una absoluta falsedad más grave que la mentira y sobre todo cuando hay datos que son absolutamente relevantes miren el día jueves en la embajada del Uruguay hubo una ya después esto lo vamos a comentar hubo una reunión con motivo del 197 aniversario del pueblo hermano de la República Oriental del Uruguay y ahí estaba el juez Roberto Hornos cuya hija está casada con el presidente del TOF TOS el doctor Jiménez Uriburu dice que el padre de Hornos o sea viene a ser el abuelo de la mujer de Jiménez Uriburu síganme porque es importante esto es un militar que participó en la matanza de Margarita Belén ese famoso ese famoso y trágico hecho que ocurrió en el norte argentino en el noreste argentino dice que él era el que había reprimido fíjense lo que está diciendo que era el represor de Margarita de Margarita Belén de la matanza que ocurrió en ese regimiento resulta ser que hubo un Hornos ahí pero no tiene nada que ver con este porque este Hornos se había retirado en el año 1962 en las postrimerías del gobierno constitucional de José María Guido que llegó a donde llegó a partir de la renuncia de el presidente de entonces Arturo Frondizi y de su vicepresidente Alejandro Gómez o sea que era de un gobierno constitucional pero fíjense que después en el año 1863 asuma Arturo Humberto Ilia y fíjense si este señor Hornos militar coronel retirado no tenía acreditadas suficientes credenciales democráticas como para que Arturo Ilia lo nombrara como director de YPF no era el Hornos este era otro Hornos uno será Armando y el otro Gaspar y parece ser que tienen un parentesco muy pero muy lejano eso por un lado por el otro lado por el otro lado está esa circunstancia de otra mentira otra falacia total que es la de decir que el padre del presidente de este tribunal oral Jiménez Uriburu era era funcionario del proceso de acá no sé perdóname están me quieren bueno un segundito por favor el el padre de Jiménez Uriburu fue edecán militar decían de los gobiernos decía esta mentirosa serial de los gobiernos de Renaldo Viñone y de Leopoldo Galtieri falacia mentira canallesca el padre de Jiménez Uriburu fue edecán del último tramo del gobierno de Viñone y como también tenía credenciales republicanas suficientemente afiatadas Raúl Ricardo Alfonsín cuando asume el 10 de diciembre de 1983 en ese momento Alfonsín lo continúa en ese cargo porque veía que no había necesidad de cambiarlo a un al edecán naval de esos momentos pero esto le sirve a esta señora para alentar a su tropa y poder decir que ella la están persiguiendo porque fue contra la dictadura militar dictadura militar que la confunde con el tema de Mauricio Macri olvidándose que hubo mucha gente que durante esa dictadura militar y esto lo sabe la señora Bonafini y lo sabe la señora Carlotto quien está hablando de este lado del teléfono presentó recursos de amparo cuando había que ser muy no digo muy valiente pero había que tener cierto coraje porque la diferencia entre presentar un recurso perdón de amparo no de Bias Corpus era entre la vida y la muerte yo tengo tres recursos de Bias Corpus presentados en ese momento sí también mi suegro era militar retirado también mi padre fue militar retirado pero no tuvieron nada que ver con la dictadura militar pero además aunque hubieran tenido que ver tanto el padre de Jiménez Uriburu como el suegro el abuelo de la mujer de Jiménez Uriburu esta descalificación a dominem por parentesco es absolutamente repudiable en un régimen republicano pero además de eso este doctor Jiménez Uriburu presidente del tribunal condenó a 15 años de prisión ¿saben a quién? a Reinaldo Viñones ¿saben por qué? por hechos gravísimos que habían ocurrido de desaparición de personas en el hospital de la provincia de Buenos Aires el hospital donde se quiso vacunar el vacunado VIP Jiménez González García el hospital Posadas en ese hospital ocurrieron esos hechos y que sirvieron que fueron la causa de la comisión de los delitos que se perpetraron allí y que hicieron de que Jiménez Uriburu lo condenara a 15 años en prisión esta mentirosa serial lo único que está haciendo con esto es victimizándose lo único que busca es galvanizar a todo un peronismo muchos peronistas me han dicho mirá sabemos que está desquiciada sabemos que son mentiras pero ¿sabés lo que nos vino Bárbaro? que frente a ustedes que están ofreciendo más allá de las diferencias alguna suerte de visualización de que la gente no entiende que uno tiene que convivir muchas veces en la discrepancia y que nosotros privilegiamos juntos por el cambio la unidad la unidad en la diversidad porque eso es justamente lo que se trata no un líder mesiánico que venga a imponernos sus ideas entonces ¿qué es lo que ocurre? frente a eso dice nosotros nos hemos abroquelado tienen el mar tienen la líder tienen atrás lo que pretenden un 17 de octubre el 17 de octubre fue para sacarlo a Perón de una prisión porque estaba preso por razones políticas esta delincuente que todavía no fue condenada no tiene ninguna razón política las únicas razones que tiene son las razones de los dólares que fue acumulando durante los 12 años de su gobierno y del de su difunto marido pero esto ha venido como anillo al dedo evidentemente y está poniendo en vilo a todo un país un país que tiene 50% de pobreza un país que tiene una desocupación galopante un país que no encuentra una salida una definición y esto ha servido también para que nos olvidemos que ya Massa cumplió un mes de gobierno y no se ve absolutamente nada de su gestión y creo que me están diciendo acá ahora bueno 17, 14 minutos y ahora vamos a seguir con uno de nuestros invitados exactamente ¿a quién tenemos ahora? a la diputada nacional por la provincia de Córdoba Laura Rodríguez Machado que fue senadora hasta diciembre del 2019 y que ahora es diputada representando juntos por el cambio ahora Laura te hablamos acá Jorge Enríquez y María Uján García Batallán buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes a tu audiencia ¿qué tal? diputada sabemos que en estas jornadas no se ha vivido todo esto que estaba contando recién Jorge respecto de este que quieren equiparar un santuario en la casa de Cristina Kirchner y por otro lado abroquelándose de alguna manera y llevándose puesto al peronismo pero por otra parte el tema de lo que sucedió durante el fin de semana hizo que hubieran cruces justamente entre algunos dirigentes de Juntos por el Cambio me gustaría que me dijera usted en qué reuniones ha participado y qué es lo que ha visto si realmente hay diferencias si esas diferencias son graves y bueno si hay una posible fractura de Juntos por el Cambio no no hay ninguna posibilidad de fractura de Juntos por el Cambio además participamos de una reunión que se conversó claramente de cuáles fueron las circunstancias y cuando terminó la reunión todos los que salieron dijeron que hay cosas más relevantes que hablar de lo que pasa en Juntos por el Cambio que es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner en nuestra comunidad y el tema de alguna diferencia que la verdad que no son diferencias para generar el revuelo que se armó porque somos un partido que como bien decía Jorge Enríquez una unidad no es unanimidad así que las hay somos maduros políticamente sabemos resolverlas de manera interna por lo tanto es una reunión que tuvo una conversación que obviamente no voy a decirlas públicamente porque no es el objetivo de esta nota pero se llegó a una conclusión y de esa conclusión se hizo tema terminado y se acordó como esas diferencias tal vez en algunas modalidades se van a coordinar para que no le demos de comer a quienes quieren hablar más de nuestros problemas que de Cristina Fernández usted como vicepresidenta del PRO si no me equivoco yo soy vicepresidenta correctísima me gustaría que me dijera de qué manera cree que lo está tomando esto por una parte el periodismo y por otra parte la sociedad teniendo en cuenta que pareciera que no hay tolerancia que pueda haber una mínima diferencia de pensamiento cuando justamente uno se nutre estamos tan acostumbrados al parecer al pensamiento único y uno se nutre de las personas que piensan distinto el que piensa igual no nos suma porque no nos aporta absolutamente nada aparte si en una familia tenemos diferencia usted cree que yo con mi marido todos los días estoy de acuerdo con mi hijo estoy todos los días de acuerdo no es más siempre tenemos rispideces y eso es lo que hace que seamos una familia calculo que con un partido político será igual me gustaría que me lo explique usted que está desde adentro como vicepresidenta del PRO bueno obviamente que nosotros tenemos una línea que es intransable que siempre nuestro objetivo es defender a la gente acordamos no a la suba de impuestos acordamos no generar instituciones burocráticas siempre permitir que el capital privado y la acción la iniciativa privada de las personas generen trabajo digamos nuestra forma de ver a una economía evolucionando y una mejor en la calidad de vida de la gente siempre es no a través de cupos provisiones restricciones ni cerrojos de manera tal que hay cuestiones que si hacen a nuestro fondo de trabajo de como a nuestro espacio PRO y como nos integramos juntos por el cambio pero todas aquellas que tengan matices y que hagan esa diferencia de modelos de gestión son bienvenidas porque la unidad dentro de un espacio político se genera justamente el intercambio de ideas y buscando las mejores opciones solamente de los regímenes dictatoriales los partidos que solo dependen de un solo líder se puede bajar una línea y a partir de esa línea los demás se ordenan eso no es así claro pero que acostumbrados que estamos evidentemente que se baje una línea y que los demás obedezcan que cuando alguien disiente con otro allá está es ruptura es increíble que tengamos tan poco ejercicio que en definitiva es un ejercicio democrático pero esto le hace muy bien al PRO imagínense que es uno de nuestros plus que el PRO tenga dirigentes todos con un criterio propio con un criterio fuerte con un criterio respetable que se puedan sentar alrededor de una mesa que puedan discutirlo y llegar a una conclusión y acordar un procedimiento esto es fantástico digamos es uno de nuestros puntos de vista más fuertes y nuestro gran capital con esto mostramos a la gente a veces la gente piensa porque tanto ha calado a nosotros ese presidencialismo de bocado que te paran por la calle te preguntan y te dicen me pasó a mí anoche en un restaurante por el lado caballito que gente que ni me conocía que le acercó dijo pero siguen unidos ustedes si seguimos unidos y más unidos que nunca tengan claro que nosotros tenemos el común denominador que son los ideales republicanos y nuestra carta de navegación es la constitución nacional o sea cuando me dicen el programa el plan las grandes reformas esas grandes reformas la educativa la laboral la previsional la tributaria la sindical se inscriben todas en el marco de la constitución en el marco de realmente una igualdad de derechos no fantasiosa sino una igualdad real con oportunidades para todos con la elevación del nivel social y cultural de nuestra sociedad entonces que la gente no piense eso por eso es bueno que por eso cada vez que yo traigo un invitado al programa como en este caso como después va a estar Fernando Iglesias o Federico Pinedo hago tanto hincapié en esto pero tienen que entender que la democracia en general es convivir en la discrepancia y en un partido político vivo es obvio que no vamos a estar corriendo atrás de lo que diga un líder sino que vamos lo que dice el líder por supuesto que lo vamos a debatir pero ese debate pensemos que es la alianza más exitosa que hubo en la Argentina desde 1853 hasta la fecha por lo que ha perdurado en el tiempo eso es lo que a veces hay que me parece disculpar que le ponga tanto énfasis pero hay que remarcar a la gente ¿no? Así es así es pero además de todo siempre es noticia de supuestas divisiones y la verdad que no no las tenemos en el PRO esa es la realidad tenemos la altura suficiente para dirimir nuestras cuestiones internas en una reunión que tiene índole de privada porque lo que se dice públicamente ya se dijo todos los que estuvieron en esa reunión y la verdad que seguimos adelante y al otro día no pasó nada no evidentemente pero hay que a veces me parece que lo que decía recién Jorge lo que decías vos no se toma tan en serio ¿por qué? porque ustedes se acuerdan cuando había para lo que fue la reforma constitucional el núcleo de coincidencias básicas ¿qué era el núcleo de coincidencias básicas? eran cosas las cuales no se iban a modificar eran las coincidencias a las cuales sobre las que se iba a trabajar entonces me parece que hay que tener en cuenta ¿cuál es el proyecto? hay un proyecto hay una base que es la constitución y después puede haber muchos pensamientos e interpretaciones pero la idea siempre es la misma porque tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta lo que buscaban era que no haya violencia tal vez uno con un método otro con otro método pero la idea siempre es la misma que no haya violencia y eso es como un denominador de ambos y la maravilla que tiene este espacio es que hay varios líderes no hay uno solo y esto es lo que suma ¿no? ah totalmente pero no solamente yo le voy a decir además de líderes que lo entiendo son servidores públicos ellos son servidores públicos y yo me siento orgullosa de formar parte de un partido donde no tenemos que reverenciar a nadie como está pasando ahora frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner alguien que claramente no respeta la justicia y lo que está tratando de generar es un disconformismo social para protegerse ya que la justicia la encuentra culpable así que eso es lo que nos debe centrar nuestra atención y tenemos que trabajar para que esta estrategia tan perversa de poner a la calle como defendiendo algo haciendo suponer que la justicia no funcione bien no le funcione a ellos contanos un poco cómo viene la agenda legislativa porque juntos por el cambio la quieren impulsar pero evidentemente quienes manejan la Cámara de Diputados hacen todo lo posible para bloquearlo bueno pero lo que nosotros no queremos hacer es que haya sesiones que tengan la suba de impuestos y nosotros darle el cuórum para eso entonces si ellos consiguen cuórum vamos a dar el debate ahora bien si nosotros tenemos que aportar ese cuórum que sea no para subir impuestos entonces en ese sentido hay toda una voz bien conocedor del ámbito legislativo nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar pero por un país que no reciba más presión fiscal y no reciba más liberalidades para que las provincias puedan subir impuestos a Pachere y que los tienen enganchados con la firma de un consenso fiscal o como le quieran llamar porque a su vez por otro lado le perdonan o están las deudas de las provincias que tienen con la nación así de todo una gran discusión que probablemente la semana que viene haya sesión en eso estamos bueno esperemos que que sí porque la gente necesita que de una vez por todas se pueda regir por una ley por ejemplo con la cosa diaria ¿no? de la ley de contrato de alquileres o sea las cosas que la gente necesita y no dirimir el sexo de los ángeles como se pretende o estas ideas terribles y diabólicas de poner cantidad de miembros en la corte suprema de justicia y demás o reformar una constitución porque a alguien no le viene bien la autonomía de la ciudad de Buenos Aires que ya fue reformada en 1994 y por eso se otorgó ¿no? constitucionalmente así es así es coincido con tu enfoque y la verdad que vamos a es muy extensa la situación de 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 explicar las idas y venidas de lo que ocurre en 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 el congreso porque la verdad que la gente si lo ve de afuera y dice ah bueno ¿por qué no se ponen de acuerdo? claro que sí que nos vamos a poner de acuerdo pero nosotros somos muy firmes o estamos muy firmes que nos vamos a sentar en esas bancas cuando la decisión sea bajar impuestos si ellos consiguen el quórum para subirlo nos sentaremos a discutir en contra de eso y después daremos nuestro voto contrario pero pero nosotros no nos llevan de las narices a votar cualquier cosa eso para que la gente se quede claro que nosotros cumplimos compromisos de campaña un compromiso de campaña fue no subir impuestos y vos lo estás remarcando que el bloque va en esa dirección acá no hay fisuras así es así es bueno muchísimas gracias por estos minutos y bueno seguramente habrá noticias la semana que viene en el ámbito legislativo bueno muchísimas gracias un beso enorme gracias estamos hablando con laura rodríguez machado diecisiete veintisiete minutos estamos con una temperatura de veinte grados cielo algo nublado cuatro décimas veinte grados cuatro décimas muy bien doctora enrique he aprendido trato de tener esa voz tipo de la como era de la famosa no jutora no sé de quién hablás Nora Perlé Nora Perlé era una y la de la noche era Luisa no me acuerdo Delfino Luisa Delfino es otra y el que está hablando es Luis Sebastro muy buenas tardes doctor ¿cómo les va? ¿qué tal? buenas tardes bueno acá estamos con muchísima información y recién vos viste que decía este la diputada Rodríguez Machado el núcleo de coincidencias y vos fíjate ¿no? como mientras que estamos con esto si este Cristina cuánta gente recibe si entra si sale y demás de su casa de Juncal y Uruguay que es el nuevo Segurola y Habana parece el Segurola y Habana del Diego ¿no? del Diego el Segurola y Habana este un santuario el santuario perdón recién acaba de Capitanich darle a unos chiquitos de un colegio jardín de infantes para que tuvieran en su mano unas pancartas donde decía que Cristina es amor ¿se acuerdan los libros de Eva Perón? mi mamá me ama Emilio Corbier me regaló un libro de su autoría y bueno fue maravilloso ¿no? era un historiador fue historiador este y tenía tan claro lo que era el peronismo que realmente me acuerdo con como leí ese libro que lo tengo en casa y que lo voy a traer para el programa que viene porque hay frases que van a ver la similitud que tienen con lo que se está diciendo ahora y esto realmente es terrible pero decía ¿no? que mientras que están todos con el santuario y con toda esta historia tenés gente que está trabajando como es el caso del intendente de 3 de febrero ¿no? digo Valenzuela digo Valenzuela acaba de bajar los impuestos por ejemplo ¿no se cobra más en 3 de febrero para que vayan las empresas? ¿no se cobra más el impuesto a las habilitaciones? que era un impuesto que era de 80 mil pesos ah vos de eso sabés un montón que era de 80 mil pesos para los kioscos y hasta de 2 y 3 millones de pesos simplemente por abrir una empresa una empresa es inversión una empresa da trabajo a la gente de la zona bueno simplemente para eso eran 3 millones de pesos la habilitación en 3 de febrero y ahora eso ha quedado suprimido y sin ninguna merma en el área público sino administrándose mejor igual que en la cartelería cuando ponías la cartelería ¿cómo se llama ese tipo de escalerita que son a dos aguas ¿no? se llama dos aguas esos carteles también tenían un precio creo que los cobraban 8 mil pesos ya no se paga más esos 8 mil pesos de los ciudadanos y te cobran todo televisión absolutamente todo pero fíjate cómo dijo y el tema es de que él no tiene 10 mil empleados públicos tiene 3 mil 400 ¿entendés? entonces ahí está él achicó el gasto desde otro lugar y puede darse el lujo de a la gente no atosigarla con impuestos que es lo que van a pretender hacernos ahora sí pero me parece que hay algo que también es tan importante como bajar los impuestos o eliminar determinados impuestos absurdos porque la verdad que ponerle un impuesto a quien quiere poner una empresa que va a pagar impuestos es absolutamente ridículo pero también es importante eliminar todas las trabas burocráticas de quien quiere poner un emprendimiento empresario porque también es cierto que poner una empresa en blanco con todo en regla en la Argentina en cualquier provincia o municipio es una tarea titánica y son todas complicaciones burocráticas y pedidos de coimas y cosas por el estilo la máquina de impedir a lo que decía Valenzuela justamente hoy nos tenemos que ir a un corte chicos 17.31 minutos volvemos enseguida punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 de la ciudad Sí, 17.34 minutos Sí, vení que ya estamos porque acá mientras que vamos al corte, charlamos absolutamente de todo, te cuento porque lo estoy leyendo, obviamente, no porque lo sepa aumenta la luz casi 6 millones de hogares perderán subsidios y tendrán una suba promedio de 850 pesos o sea, aproximadamente 850 pesos es el promedio del aumento que van a recibir en la luz, tanto Edenor como Edesur, por lo menos en Capital Federal es eso, ¿no? Las empresas en el resto del país La verdad que no lo creo Esto es por lo menos lo que están diciendo según lo que surge del esquema de segmentación que hizo el gobierno Bueno, no sé No sé por qué decís, te digo del gobierno y me decís, no te creo Pero porque lo que pasa es que una vez me dijeron ¿Cuándo te das cuenta que Fernández o Massa mienten cuando mueven los labios? Ahí ya te das cuenta que están mintiendo Entonces, viste, ya no le podés que otra vez escuché porque la verdad que te dicen blanco, negro, azul, amarillo todo el tiempo Bueno, azul, amarillo no No, rojo y blanco Dios no lo permita ¿Vos te diste cuenta que allá a lo lejos no sé si ves porque está re lejos hay un edificio que tiene una terracita que tiene el escudo de River yo creo que te lo hicieron para vos ahora después en el corte te vas a parar y te vas a ver porque hay una terracita que tiene un escudo de River allá al fondo Club Atlético River Plate No lo veo la vista no me alcanza No, pero ahora después cuando te pongas del otro lado lo vas a dar Y vamos a nuestro invitado que justamente va a hablar de este tema a ver si es cierto esto de que el aumento de la luz casi 6 millones de hogares perderán subsidios y tendrán una suba promedio de 850 pesos Vamos a ver si esto es cierto y vamos a hablar de otros temas más como que Massa acaba de decir que no se va a poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional Cuando yo era chico había un dicho chocolate por la noticia Sí, nunca pensamos que fuera a suceder Claro Hablamos con nuestro invitado nuestro columnista estrella por así llamarlo economista que es el jefe de redacción nada menos y nada más que del diario Clarín Hola Gustavo Gustavo Abazán Buenas tardes Buenas tardes Luis Sebastián Jorge Enríquez Meruján Batallán Te hablan ¿Cómo les va? Muy bien Mucho gusto Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muy bien Por suerte Gracias Gustavo Uno de los temas justamente El tema de las tarifas porque mientras que estamos ocupándonos del santuario de Juncay, Uruguay se nos vienen las tarifas y bueno todos vamos a tener que estar preparados porque todos estos años de subsidios los vamos a tener que pagar y con creces cálculo Sí es verdad yo no sé si no lo comentamos en la última charla que mantuvimos pero es verdad que los porcentajes que se están difundiendo o bueno oficializando en algún caso suenan importantes pero también es verdad que la base sobre la cual se calculan esos porcentajes ha quedado bastante baja justamente por estos años de congelamientos o semicongelamientos y donde los precios bueno el costo verdadero de la energía que consumíamos quedaba disfrazado por los subsidios entonces por ahí los aumentos suenan un ciento ochenta por ciento suena impactante pero bueno por un lado facturas promedio para el caso de las distribuidoras de electricidad del área metropolitana que hasta hace dos meses el promedio de los usuarios pagaba mil pesos mil pesos mil cien pesos mil doscientos pesos un aumento del ciento ochenta por ciento suena porcentualmente importante pero a los números estamos hablando de pasar de mil a tres mil con L con mucho viento a favor en un contexto inflacionario del cien por ciento anual es decir que repito me parece que como le pasó a Aranguren los porcentajes eran altos pero la base de cálculo era tan baja que se terminó tomando una bola y tildando a todo el tarifazo cuando tal vez no era así y hay que reconocer que más allá del gobierno que lo aplique digamos terminar con los subsidios me parece que es algo más que obvio necesario ¿no? sí pero evidentemente llamarlo también por su nombre que son aumentos de tarifas en definitiva son aumentos de tarifas porque le quieren vender como que es otra cosa en vez de la sinceridad de decir van a aumentar como fue en el caso cuando estaba Aranguren que decía vamos a aumentar las tarifas esta es la realidad sí algunos le llamaban realecuación otros actualización sinceramiento el nombre puede ser varios pero finalmente estamos hablando de plata ¿no? pero me parece perdón una interrupción que me parece que es importante analizar en este tema no, sí que interrumpas pero creo que no es una interrupción no, no, no está bien que es importante analizar en este tema de los entre comillas tarifazos todos somos conscientes que las tarifas estaban regaladas que era imposible continuar así y evidentemente en los bolsillos va a golpear el aumento que es imprescindible pero me parece que donde está el mayor problema no es solamente en el aumento sino en las expectativas porque una cosa es un tarifazo entre comillas en el marco de un programa económico que genere expectativas favorables y otra cosa es un tarifazo en el medio de la nada es decir con una expectativa de que quede rápidamente diluido por eso creo que es necesario hacer esta diferencia no, estoy totalmente de acuerdo y es verdad también que este gobierno en este contexto en estas condiciones en este escenario de bajísima credibilidad que tiene no puede hacer mucho más que esto digamos no puede ofrecer mucho más que esto pero bueno a ver si hay un un pie de un piso de consenso de que hay que terminar con los subsidios bueno personalmente me parece más útil empecé a hacer esto que no hacer nada o que no hacerlo porque no hay otro 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 plan integral que lo rodee ¿no? Recién este leíamos ¿no? que Massa dijo que no van a poder alcanzar a sostener el acuerdo que se había hecho con el fondo no van a poder cumplirlo y por otro lado tenemos disparada la inflación porque en agosto ya está en el 6% según lo que trascendió que va a ser el dinero ojalá ojalá bueno desarrollo 6-7 pero igual bueno nada es un piso altísimo eso que nos está llevando tranquilamente a muy cerca de los 3 dígitos este año y lo más preocupante que también el año que viene así que es decir que es un es un problema y me imagino que en ese contexto lo demás es un sinceramiento si queremos porque evidentemente el tema reservas que era una de las metas más importantes no se va a cumplir no hay no hay señales por ahora de que haya una recuperación importante del stock de reservas realmente disponibles por el Banco Central hoy justamente se termina la primera versión del dólar soja que lanzó la ex ministra este o ya no me acuerdo si fue Batakis o fue en los primeros días de Massage la verdad estoy medio confundido pero bueno el dólar soja creo que Batakis creo que recaudaron o mejor hecho lograron que se produjeran liquidaciones bajo esa operatoria por 20 millones de dólares este así que lejos de los 2.000 o 3.000 o 1.500 millones que pretendían ahora la versión es que van a hacer un refresh del dólar soja pero para que el productor obtenga 200 pesos igual me parece que el problema de fondo no es tanto la cotización del tipo de cambio que les ofrezcan sino que hace el productor con sus pesos ¿no? una suba de tasas de interés es cierto pero no sé si se alcanza justamente por lo mismo que decíamos recién es un dólar soja y que no está rodeado por otra serie de medidas que den un poco más de confianza al productor si además además el productor es decir también hay que entender cuál es la lógica de funcionamiento de los productores agropecuarios ellos acumulan la soja no para especular necesariamente sino también porque ellos la van liquidando a medida que van necesitando para la próxima producción es una reserva de valor en sí misma es una reserva de valor en sí misma y finalmente al momento de que necesitan capital de trabajo para encarar determinada labor sacan la cuenta si les conviene vender esos granos o tomar deuda en pesos que por ahí todavía se consiguen líneas de crédito a tasas negativas en términos de comparación con la inflación esperada sí porque además a mí me parece que el problema se plantea que hablar del dólar soja es no solamente no entender esto que venimos señalando de cómo es la dinámica de funcionamiento de los productores agropecuarios sino también es no entender cómo es el problema del valor del peso y demás porque realmente en la medida que siga habiendo diferencias sustanciales porque un valor un dólar de 200 pesos con una diferencia de 100 es decir es un 30% de diferencia mínimamente más el nivel de impuestos que se cobra hace que evidentemente no tengan confianza y encima sin un plan económico que genere expectativas con lo cual el productor que es necesariamente conservador en sus decisiones no va a vender si no necesita por más que lo ofrezcan estoy de acuerdo en eso así que me parece que la segunda opción que tiene el gobierno que también le ha prendido una vela en los últimos días es que se reduzcan sensiblemente la salida de divisas producto de la importación de energía bueno esperamos que empiecen a subir las temperaturas aunque se están haciendo desear pero bueno esa sería también una manera de revisar la salida de reservas justamente porque baja el volumen de importación de energía que fue este año y en los anteriores la razón fundamental por la cual se fueron los dólares de la Argentina claro Gustavo Jorge querías comentar algo yo te quería hacer una pregunta Gustavo referida a qué consecuencias traería esto de no cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional con este primer tramo de metas para que la gente sepa que esto no es simplemente un chiste que no le pago al fondo y acá no pasa nada no, yo me parece me parece que el que menos tiene ganas de que haya ruido en esta relación es el Fondo Monetario aunque parezca paradójico de entrada medio que ya se sabía que era un acuerdo nada muy muy este muy poco riguroso en cuanto en cuanto al fondo exigiendo cumplimiento de metas yo creo que en el Fondo Monetario son totalmente conscientes de que la conversación con este gobierno ya está agotada y es totalmente inconducente no va a pasar nada no va a pasar nada por el incumplimiento se le pilotearán los desembolsos que tiene que hacer el fondo para que justamente la Argentina se mantenga el día con la deuda no no creo que ese sea realmente en este momento un tema porque nada por lo que decía recién el fondo de alguna manera también está atrapado en este en este problema y no creo que que agite las aguas como para complicarle más la situación a la Argentina lo sumo nada acompañará a la distancia con mucha palabra con mucha reunión productiva mucho este nada palabrerío pero no no creo que el incumplimiento de metas desemboque en que dispare una crisis aún más profunda en la economía argentina no la veo por ese lado sinceramente para decirlo en los términos Guzmán Massa Sarasa y un poco de los dos lados sí un poco de los dos lados el gobierno tiene la excusa de la guerra de la pospandemia de la suba de algunos precios que paradójicamente muchos de ellos nos favorecieron entonces no incumplen con inflación desde ya incumplen con con el tema acumulación de reservas porque no pueden desarmar el el despiole cambiario porque sería más inflacionario también lo han dicho que la inflación va a generar más pobreza entonces nada yo creo que estamos en en un camino de cuenta regresiva hasta que cambie el gobierno y allí sí se verá si se se restablece un un acuerdo más duradero más consistente más sólido entre la argentina y el fondo monetario bueno bueno Gustavo desde ya muchísimas pero muchísimas gracias por atendernos y bueno ante cualquier pregunta te estaremos molestando ahí estamos un placer como siempre muchísimas gracias y buenas tardes a todos muy buenas tardes muy buenas tardes gracias Gustavo era Gustavo Bazán editor en jefe de economía de Clarín 1749 minutos y lo tenemos a Cebasco con información eh supiste algo cómo sigue el tema del juicio Cristina ahora vienen los alegatos de la defensa sí en realidad todo el escándalo que se armó tiene que ver con una etapa con la etapa inicial de la parte de alegatos recordemos qué ocurrió en primer lugar la unidad de información financiera primero renunció antes de los alegatos la oficina anticorrupción después la unidad de información financiera diciendo sus representantes que lo hacían por expresas instrucciones de su presidente pidió la absolución de los imputados con un alegato eh absurdo por lo superficial y banal después de esto terminó la etapa de acusaciones con eh la que formuló lo formularon este los fiscales Luciani y Mola y eh todo el escándalo que se armó solamente por la acusación todavía falta muchísimo y por qué falta muchísimo porque cada uno de los imputados tiene ahora la oportunidad de responder la acusación eh con el derecho de defensa si eh los imputados y los defensores introducen algún aspecto que no haya sido tratado por la fiscalía la fiscalía va a tener la oportunidad de replicar y nuevamente las acusaciones van a tener la última palabra siempre la última palabra en este sistema la tiene la defensa una vez que terminen las defensas que cada una de ellas va a llevar varios días y si no me equivoco son trece eh una vez que terminen las defensas eh cada una de las personas imputadas tiene la oportunidad de decir lo que se llaman las palabras finales ante el tribunal es decir cada una de las personas imputadas va a poder dar su parecer de lo ocurrido y finalmente el tribunal tiene la eh tiene que pasar a deliberar para dictar el veredicto el veredicto de culpabilidad o inocencia para cada una de las personas imputadas y después tiene cuarenta días hábiles para dar los fundamentos del veredicto o sea que falta muchísimo tenemos para largo tenemos para largo yo yo calculo que yendo rápido este juicio puede terminar en diciembre y si no en febrero con el veredicto y después calculemos poco más de dos meses porque son cuarenta días hábiles para eh tener los fundamentos con lo cual este escándalo que se armó ahora yo creo que enmarca claramente dentro de un de un plan de impunidad un plan de impunidad que como hemos dicho ya tiene tres patas una pata muy clara fue la introducción de la idea del lofer esta idea del lofer que es decir que se utiliza la justicia para la persecución de los líderes populares casualmente se les imputa corrupción no se les imputa otra cosa pero bueno se utiliza la justicia para la persecución de líderes populares con esto se banaliza todo proceso y se lo tilda de ilegítimo el segundo paso fue designar en las áreas pertinentes a militantes que fueron desistiendo de todas las querellas particularmente contra Cristina Kirchner me estoy refiriendo al titular de la oficina anticorrupción Félix Crous a los titulares de la oficina de la unidad de información financiera que fueron en su momento Carlos Cruz y actualmente Juan Carlos Sotero me refiero al procurador del tesoro Carlos Zannini a la titular de la AFIP Marco del PONT toda esta gente fue desistiendo sistemáticamente de las querellas que se habían iniciado y aclaremos que estas querellas fueron muy importantes porque siendo perteneciendo organismos de la administración específicos aportaron muchísima información a los juicios con lo cual esto de aportar información de cargo y después desistir de la querella es realmente contradictorio y la etapa actual que es la que se está desarrollando con absoluta claridad es la de amedrentamiento al sistema judicial y cuál es el amedrentamiento acá no es un problema de amedrentamiento al fiscal Luciani que ya cumplió con su inmola fiscales que ya cumplieron con su cometido formulando una muy muy fundamentada acusación sino a los que tienen que decidir ahora es decir todavía hay jueces que tienen que tomar la decisión de sostener el sobreseguimiento en otros los sauces o dejarlo sin efecto y que avance al juicio están los jueces de la causa vialidad que tienen que dictar la sentencia y están los jueces que tienen que intervenir en la causa cuadernos todas absolutamente vinculadas lo que se está haciendo ahora con el famoso si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar es amenazar con reacciones populares violentas para el caso de la condena es decir lo que se pretende es condicionar las decisiones del poder judicial y este condicionamiento de las decisiones del poder judicial implica incurrir en varios delitos previstos en el código penal el delito de amenazas calificadas cuando son formuladas para obtener algún alguna prevenda o beneficio de parte de las autoridades públicas una de las modalidades del delito de sedición y más allá del incumplimiento de los deberes de funcionario público con los desistimientos de las querellas y con los nombramientos de militantes pero acá quiero puntualizar respecto al delito de sedición algo que es muy importante el artículo 22 de la constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes y cualquier grupo de personas que se atribuya a los derechos del pueblo va a ser considerado sedicioso y por otra parte el artículo 36 de la constitución equipara a los infames traidores a la patria a los funcionarios públicos que cometan graves hechos de corrupción que impliquen enriquecimiento o sea que quienes incurren en estos casos de corrupción deben ser considerados traidores a la patria pero además una movida tendiente a presionar a los jueces diciendo que su sentencia no va a ser aceptada es decir presionar a uno de los tres poderes de la república en ese contexto amenazando con que una sentencia fundada en hechos y basada en la ley aplicable va a ser rechazada necesariamente debe ser entendida como un acto de sedición entonces tenemos que entender que lo que está ocurriendo no es una casualidad claramente no es espontáneo los micros en los que los traen la gente alguien los paga alguien les paga su estadía en el lugar alguien les da los alimentos nada de esto es espontáneo en estas manifestaciones y estas presencias y además claramente el mensaje primero el mensaje del lofer después el mensaje actual si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar es tendiente a obtener o a evitar una sentencia condenatoria desde una faz contraria al sistema republicano me parece que es necesario tener esto presente si ya lo creo que si no Jorge totalmente coincido totalmente con con Luis no nos olvidemos que acá se está hablando hasta de palabras tales como proscripción se está alentando la posibilidad de un 17 de octubre el 17 de octubre recordémoslo Perón había sido estaba preso Martín García por un tema exclusivamente político también fue en realidad perdón por un alzamiento militar que había encabezado justamente como participó también en la revolución del 30 o sea Perón es un afamado golpista era un afamado golpista y esto no tiene nada que ver porque esto es una mujer que está manteniendo en vilo todo un país para no ir presa por delitos que está comprobado de acá a la China que se cometieron jefa de una asociación ilícita es bueno resaltar esto porque había algunas voces que decían que un gobierno de ninguna manera puede considerarse una asociación ilícita yo coincido que un gobierno por el hecho de ser gobierno no puede ser una asociación ilícita pero dentro de ese gobierno no sabemos que el gobierno lo integra en tres poderes de paso es bueno decirlo dentro de ese gobierno puede haber quienes se integran a la asociación ilícita y cuando es un gobierno que direcciona obra pública alguien dijo una expresión que me gustó mucho en estos días que las presunciones no se pesan sino que se tazan pero cuando las presunciones son tantas que se tazan terminan siendo pesadas y acá ha habido de direccionamiento de la obra pública ha habido pago de certificados aún antes de la adjudicación de las obras pago de certificados que se hicieron por fuera de los circuitos normales por eso Cristina cuando muestra los su whatsapp de Caputo con José López era claro que muchos empresarios llamaban por teléfono esto ocurrió en los gobiernos macristas los gobiernos radicales peronistas etcétera es claro que cuando se demora un pago que ha presentado la certificación los certificados de obra que se le han certificado esas obras que ha hecho todo el íter de todo el camino para cobrar y que le tiene que pagar a 180 días por eso al Estado le sale tan caro contratar cuando están en tres circunstancias es lógico que levanten un teléfono pero no va a encontrar ningún llamado de Lázaro Báez a López para que le pagara porque tiene un circuito aceitado por afuera pero además quienes llamaban eran los secretarios privados ahí tengo por ahí los nombres de Cristina y de Máximo cuando se trataron de las famosas cien cuadras que nunca se hicieron en Río Gallegos entonces y que después esa plata como bien lo explicaba Luis aparece claramente plasmado la segunda parte en los cuadernos y finalmente en cómo se recuperaba esa plata que habían sacado el Estado pues esa plata había pasado la contabilidad de Zorobáez ¿cómo se la devolvía? bueno entre otras cosas a través de los hoteles Sotesur los sauces pero también también a través de operaciones inmobiliarias en las cuales aparece siempre porque Cristina era tan tan hasta tan maligna en esto que no iba a ella y ponía la cara sino que lo mandaba a su hijo Máximo entonces hay muchas de esas operaciones que yo creo que hay un escribano albornoz que las hizo todas ese tipo de escrituras que sería bueno también que en algún momento viéramos saber cómo estaban los certificados de dominio cómo se plasmaron si se habían pagado todos los requisitos las tasas que tasas no solamente eso si cómo estaba el estado dominial de esos inmuebles para saber cómo se hicieron esas escrituras si estaban en legal forma o sea cosa que después aparezcamos con un escribano que parece ser que hizo todo en forma irregular o sea que como las cuentas del collar esto va a producir un efecto dominó brutal yo creo que esto es lo preocupante y lo preocupante que esta mujer está llamando directamente un alzamiento lo que vos decías muy bien fue muy claro Luis Sebasco tanto en el tema de la sedición como en el tema de la sanción que prevé el artículo 36 vamos a una pausa seguimos con este tema porque se relaciona con otro un gran amigo nuestro el doctor Marcelo el doctor Roberto Gallardo un juez que se transformó en un tiranuelo si Gallardo que se lo he dicho en la cara infinidad de veces quiere meterse en política que vaya a un comité a una unidad básica a un centro del PRO y que se como decía un amigo mío Elio Rebot si querés pescar era correntino fue un gran diputado si querés pescar te tenés que mojar los pantalones y los zapatos te tenés que meter en el barro que entre en ese barro porque es muy lindo hacer política partidaria ahora hay una linda diferencia que hizo después lo vamos a comentar en que él hace política pero no partidaria y distingue maquiavéricamente lo que es la seguridad presidencial de la seguridad del gobierno de la ciudad que por el artículo 34 de la constitución es un deber indelegable que tiene el gobierno de la ciudad pero esto Luis la tiene lunga como que fue durante muchos años el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires aparte de su trayectoria en la justicia nacional vamos a una pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias ya sigue la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner y nos vamos a más informaciones en la jornada colectivos de Lamba volverán a prestar servicio nocturno paulatinamente representantes de las empresas señalaron que la normalización no va a ser inmediata y que dependerá de que se cumpla con el cronograma de pago acordado por el Ministerio de Transporte para destrabar el lockout patronal de casi dos semanas nos vamos a otra noticia la escena del doble crimen en Vicente López compromete a la empleada sus abogados pidieron su libertad pero si bien el letrado defensor solicitó como dijimos el beneficio este del tribunal el desorden en la escena del crimen del abogado jubilado y su esposa complican la situación de la mujer quien había asegurado a los investigadores que estuvo al menos dos horas sin sospechar nada nos vamos a más información Colombia recibe las credenciales del embajador de Venezuela para recomponer la relación bilateral ahora los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura agradable de 18 grados en este día miércoles con probabilidad de precipitaciones atención y mañana jueves también con probabilidad de precipitaciones la mínima 10 y la máxima 17 Luciana Giordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18.5 minutos estamos volviendo en nuestra segunda hora con una temperatura de 20 grados 4 décimos y bueno seguimos venías hablando de Gallardo que es un juez que no es justamente el muñeco antes que nada quiero decir algo no se parece mucho la voz a la gran locutora fallecida hace algún tiempo Betty Elizalde me acordé de ese nombre es el nombre que me faltaba pero sigamos vamos con el tema ahora de Gallardo la autonomía que lo tenemos a a Osvaldo no sé si está entrando bueno me hacen gestos de que para un segundito pero veníamos hablando de Gallardo te estaba diciendo no 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 pero escuchame mi tema es importante Gallardo que no es el muñeco que no es el muñeco está bien ¿vos se puede decir el muñeco Gallardo? no lo puedo decir bueno bueno resulta que el tema este bueno acá tenemos al doctor Sebasco a Dalí de la autonomía porteña quien habla que fue convencional constituyente y presidente de la comisión de seguridad y participó con Zaffaroni en ambas comisiones la de seguridad de redactora de normas y ahora cuando nos vemos Osvaldo Pérez San Martino desde su lugar en la universidad San Andrés San Andrés ¿cómo estoy con los nombres? bueno cuando se sume también se la autonomía porteña nace en el artículo 129 de la constitución nacional que se le da a la ciudad de Buenos Aires el mismo rango para decirlo simplificadamente que cualquiera de las provincias o sea que a partir de ahora de ahora del 94 la ciudad de Buenos Aires tiene el rango de una provincia lo explicaba muy claramente el fallecido constitucionalista Miquel Mejian que decía si un animal tiene forma de pato hace cuacuá nada como un pato tiene cola de pato trompa de pato por más que le querramos decir elefante es pato con la pata pasaba lo mismo hubo algunas teorías como por ejemplo señalar sujeto transitoriamente federalizado creo que una acertada también fue la de Antonio María Hernández que lo comparaba como una ciudad autónoma al estilo de otras capitales del mundo o de otras ciudades del mundo en este caso como Hamburgo Bremen o sea que le daba el estatus que tenía una provincia la constitución es muy clara hay muchísimas normas no lo vamos a abrumar con esto porque seguramente lo querrá comentar Osvaldo Pérez San Martino esto ocurre en el año 94 que se da a la ciudad facultades de administración y de jurisdicción plenas hay una ley después la ley Cafiero que es la ley del abuelo de Santiago Cafiero una ley 24.544 creo que era 4.588 24.588 el 44 era por 2 el final 24.588 y la 24.620 era la de NOPE que impedía hacer las elecciones bueno esto no es para que demostremos que sabemos acá derechos si no no somos abogados exitosos lamentablemente sino para señalar simplemente esto de lo que estamos hablando a partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires empieza a tener en lugar del viejo consejo liberante una legislatura propia sustituía al Congreso Nacional que era legislatura autónoma bueno la legislatura de la ciudad de Buenos Aires pasa a tener su propia legislatura pasa a tener un poder ejecutivo ya no el intendente sino el jefe de gobierno elegido por el pueblo y pasa a tener un poder judicial que esta ley la 24.588 lo castró y lo redujo a justicia contravencional y de faltas justicia tributaria de contenidos administrativos y tributarios y justicia vecinal se consolidaron las dos primeras y la primera sobre todo gracias a la gestión de algunos integrantes del poder judicial como fue el caso de Germán Garabano de Luis Sebasco y actualmente de Juan Bautista Maíques fue ampliando su contenido y empezaron a transferirse sin transferir partidas sin transferir tampoco edificios ni recursos humanos una justicia propia y en materia penal contra mencionar y faltas con algunas competencias que se trasladaron que se transfirieron ahora ¿qué pasa con esto? la señora Cristina Elizabeth Fernández en esos arrebatos que tiene contra la ciudad la opulencia que hasta los helechos tienen agua luz etcétera ahora se lanzó con que quiere manotear ya lo quiso hacer antes Kicillof con con Aníbal Fernández manotearse la eh policía quiere la caja quiere la caja quiere la caja seamos más cortos y más sencillos quiere la caja dos problemitas un problemita lo va a tener con Zaffaroni que Zaffaroni fue miembro de la convención del 94 como Cristina y su marido que votaron con las dos manos la autonomía de la ciudad de Buenos Aires que no estaba castrada porque o mutilada porque después vino la ley que afiero por un lado y por el otro lado con el señor Zaffaroni cuando vuelve a ser convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires en cuyo con el cual participé en él en esa convención constituyente y pude apreciar que era un defensor acérrimo de la autonomía tan defensor era acérrimo que se oponía a aquella ley que bien dijo 24.588 Luis Sebasco ahora bien aparece el juez Gallardo un juez realmente eh extraño porque legisla y pretende administrar y hay una cosa que es cierta Gallardo es coherente porque siempre en el afán de figurar él a la cabeza de todos estos temas y con un activismo judicial protagónico excesivo eh ha sido con Ibarra Duro ha sido con Macri Duro y lo es ahora con Horacio Rodríguez Larreta pero esto lo podemos ampliar con nuestro amigo eh Osvaldo Pérez San Martino que ya está en línea para el tema autonómico y después para hablar del tema justicia en la ciudad el doctor Luis Jorge Sebasco Osvaldo Pérez San Martino buenas tardes no sé si me escuchaste quiere replantear la autonomía la buena señora no te escuché mucho por decir me enganché pero este sí la escuché anoche lo lo que dijo eh pero eh revela por un lado una gran ignorancia porque ella dice que la eh constitución no menciona la autonomía bueno el ciento veintinueve habla de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y la corte eh sobre todo en los últimos años eh ha interpretado esa autonomía con un sentido amplio equiparable a una provincia así que solamente a través de una reforma constitucional podría modificarse este ese estatus eh no sé para qué sale con esto ahora eh si es para para distraer no 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 vale la pena pero es otra vez otra vez eh la 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 hostilidad contra los porteños eh y escuchaba hoy al gobernador creo que de La Rioja porque salieron todos en coro ahora a a decir a hablar contra la autonomía de Buenos Aires eh y él decía que claro como como se había reprimido eh eh ahí en Uruguay y Juncal de acuerdo a la particular interpretación que hacen eh eh había que sacarle esa esa facultad a la ciudad pero eh si 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 el problema es que los represores según él si llegan a ganar las elecciones nacionales el año que viene entonces la represión la va a hacer el gobierno nacional es decir es algo que carece eh de todo de todo sustento lógico ¿no? eh pero le molesta para mí por algo eh que trae la autonomía la autonomía trae derechos que no tenían en los porteños antes la autonomía acentúa el federalismo y la autonomía le ha dado a bueno a los a los habitantes de Buenos Aires este la posibilidad de 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 tener más protagonismo político a nivel nacional fíjate eh los dos eh presidentes eh no peronistas de las últimas décadas fueron primero jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires si la ciudad de Buenos Aires eh da una una tribu una visibilidad la ciudad de Buenos Aires no los vota no vota peronismo a ver tengámoslos en claro otro tema no vota peronismo quieren las cajas de la ciudad y quieren el voto que no van a tener claro pero antes tampoco votaba peronismo pero no había autonomía y por lo tanto el jefe de gobierno que antes se llamaba intendente era un delegado del presidente de la nación ahora es una figura política con peso propio y que cuando el presidente es peronista es una figura de que se le que se le contrapone eh y eso le da una envergadura especial ¿no? eh pasó con con de la Rúa pasó con Macri bueno hoy uno de los principales candidatos a a a presidente o potencialmente es Horacio Rodríguez Larreta así que esta esta es la la cuestión que a ellos les molesta eh y por eso sigan a Buenos Aires de todas formas posibles le 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 quitan la 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 coparticipación trate que la justicia bueno va a hablar Luis después este no no que de trunca no 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 se complete el proceso de la autonomía eh pero bueno eh en el desde el punto de vista constitucional no podrían hacer nada porque eh salvo una reforma constitucional pero no tienen la mayoría este suficiente así que me parece que es es algo que 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 no sé si lo piensa mucho es una 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 maniobra de distracción frente a los graves problemas que hay en la Argentina en estos momentos no no sé cómo lo ven ustedes y sí más o menos yo creo yo creo que tal cómo te va Luis yo creo que en realidad se trata es decir cada vez que tienen un problema que se les complica desde el punto de vista político buscan el modo de atacar a la ciudad sea cuestionándola por rica sea sacándole fondos sea cuestionando ahora la autonomía sin ningún sin ningún tipo de fundamento yo yo creo que que es un tema que no merece ni ni respuesta no 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 es decir se lo escucha porque lo dijo eh Cristina que está en este momento en el candelero como como acusada de graves delitos de corrupción pero pero realmente no merece ni respuesta primero porque tendrían que modificar la constitución y para eso no tienen ni de casualidad números necesarios en en el congreso y segundo porque lo que ella dice no tiene absolutamente nada que ver con lo que la constitución establece y tercero que es un tema que ya está absolutamente institucionalizado y estabilizada la autonomía de la ciudad no solamente por funcionamiento durante más de 20 años sino también porque los fallos de la corte le reconocen el estatus de provincia con lo cual por supuesto por supuesto eh no 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 sé pero siempre si de buenos aires representa quieren hacer que represente para el resto argentino algo de de privilegio eh la quieren ya también lo decía aquí le decía capitalinos en vez de porteños ¿cómo? 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 ¿repete y repete y repete que me encantó? capitalinos ah muy bien que es una burrada pero no somos capitalinos somos porteños la capital es una condición contingente que podría modificarse por el congreso trasladar la capital a otra ciudad pero seguiremos siendo porteños que es lo que fuimos siendo eh un artículo tuyo hace muchos años decía eh capital transitoria ciudad permanente ciudad autónoma permanente claro claro la capital no somos es una condición que tiene y que podría perder eh y de hecho uno de los fundamentos para para considerar equiparable a una provincia a Buenos Aires luego de la reforma es que si se trasladara la capital igualmente los porteños de Buenos Aires seguiría teniendo diputados nacionales senadores nacionales seguiría siendo sujeto a la intervención federal seguiría siendo sujeto de la coparticipación federal es decir todas las las características de una provincia y que le molesta a las demás provincias eh desde el punto de vista económico si y lo no se les quita nada a ellas ¿no? en todo caso se le restan competencias a la nación porque acá siempre hay otro aspecto que que se suele confundir ¿no? centralismo es una cosa y ciudad de Buenos Aires es otra eh unir ambos o provincia era una una algo del siglo XIX pero hoy lo lo el centralismo lo han ejercido muchísimas veces eh presidentes que que venían del interior es decir no tiene nada que ver eso es una cosa el gobierno nacional que que tiene ciertas competencias y otras tienen las provincias y otra cosa es que la ciudad de Buenos Aires eh disponga también de competencias como 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 el resto de las provincias porque si no los ciudadanos de Buenos Aires seríamos helpers no tendríamos mucho menos derechos que los demás no pedimos más que que los que ellos pedimos los mismos derechos que tienen todos quieren reeditar crudos contra cocidos ¿no? claro pero son son cosas muy viejas ellos atizan siempre eh esos conflictos ya ya supe hoy no no es esa la discusión hoy de la Argentina con lo que con 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 la inflación con la pobreza la marginalidad la inseguridad esos son los problemas que tenemos que ver cómo resolver justamente claro justamente Horacio ese es el punto ¿no? eh lo llamativo es lo lejos que está de la gente es el discurso es decir yo yo no creo que nadie que vaya hoy viajando en un colectivo de vuelta a su casa o por volver a su casa o hacinados en el sub o o teniendo que cambiar de dos o tres medios de transporte se esté planteando si la ciudad de Buenos Aires debe seguir siendo autónoma o no la verdad la verdad que me parece de un nivel de ridiculez que que hasta te diría no entiendo a quién está dirigido ese discurso me parece que eh yo yo viniendo de de Cristina Kirchner puedo pensar dos cosas o es un debarío en en un estado de de psicosis que a veces los tiene o es eh está abriendo el camino hacia otro planteo ella eh recordemos que ella atacó a la ciudad de Buenos Aires y luego le sacaron los fondos claro claro ahora no tendría las mayorías en el congreso claro pero a lo mejor es falta de medicación ahora hay que aconsejarle de que no se medique tanto porque si no es el papelón que hizo hoy en Bariloche el presidente de la república eh ah lo vi esa imagen eh le trababa y entonces eh cómo seguía y no me acuerdo sería sería lo que dijo a esa hora de la tarde como dijo la de Cristina Kirchner sería a esa hora de la tarde pero la quiero nombrar a Bariloche ciudad nacional no sé qué no fue penoso tremendo la gente que lo vea porque la verdad que fue nosotros no tenemos posibilidad de reproducirlo acá como tienen los canales de televisión pero fue tremendo no es la primera vez que le pasa cuando dice pasado mañana no habían por eso digo cuando se mediquen que por favor el clonazepam que lo tomen en cantidades lógicas y no sé si si no realmente este tema de la autonomía de la ciudad aunque podríamos plantear este sí que se que no sea más capital es decir refletir el proyecto Viedma o llevarlo a otro lado así los cortes de calle las manifestaciones y demás van a otra parte y probablemente la podríamos trasladar a Río Gallegos claro claro o a Calafate o a Calafate ahí sería una ciudad muy rica y populosa no populosa pero muy rica sí muy rica ponerle la firma que seguro no pero para mí en el fondo para tratar de encontrarle algún argumento yo creo que ellos atizan el conflicto y quieren plantear que Buenos Aires como está gobernada por Juntos por el Cambio es la ciudad del privilegio y quieren que los demás habitantes del país del interior crean eso y entonces pero me parece que es subestimar demasiado a la gente yo creo que la gente está mucho más avanzada y salvo una minoría de fanáticos la secta esta que van ahí y dicen que es un santuario otras cosas se hacen reír salvo esa secta me parece que lo que está notando para mí no sé cómo lo ven ustedes lo que surge de todo esto me parece es un ocaso de un liderazgo una debilidad muy grande y entonces sobreactúan estas cosas para tratar de disimular la señora Batallán como buena mujer va siempre al hueso y mientras nosotros estamos hablando el 129 de la 24 188 de la de Cafiro ella fue contundente por eso está hablando poco porque dijo muchachos esto es cuestión que quiere la caja de Buenos Aires no queda otra yo realmente creo que sí que perdemos el tiempo analizando lo que esta mujer que en realidad todo lo que estamos padeciendo tener a Alberto Fernández de presidente todas estas cosas que venimos padeciendo tiene que ver porque una persona que robó no quiere ir presa o sea este es el origen real de lo que está sucediendo todo lo demás es el digamos el circo que hay alrededor la escenografía pero en definitiva estamos hablando de una persona que robó que no quiere ir presa y que obviamente quiere tener donde hay mayor cantidad de monto de recaudación de impuestos quiere tener esa caja ¿por qué? porque es gente que nunca la bota listo ya está esto no es me parece que yo lo reduzco a esto porque estamos padeciendo por algo tan insignificante y estamos todos alrededor de una persona que lamentablemente tiene problemas y no está mal decir que tiene problemas psiquiátricos porque si no estamos estigmatizando a quienes tienen problemas psiquiátricos ¿quién no pasó algún día por un psicólogo o por un psiquiatra? que levante la mano que me diga yo ah vos no pasaste bueno yo tampoco pero no yo tampoco somos tres pidió que levantáramos la mano y levantamos la mano el Luis y yo y vos también tres a uno tres a uno bueno evidentemente esto denota que así estamos pero puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta de nuestro país eso es lo que le pasó o puede ser que cuando tengamos algún problemita todos los clonazepam pero hasta 0.25 claro no 3 miligramos pero vayan a un psicólogo y se ahorran la medicación de un té de valeriana viste un té de yuyos y se terminó o sea chicos es todo más simple en la vida todo la complica bueno pero no a veces uno no quiere asumir realidades es la misma razón por la que no me confieso ay Dios mío vos en lo que pasa Regine me acordaba de algo que decíamos en el barrio y que se decía mucho también en otra época esta mujer lo que pasa es que quiere la gloria viste que como era la frase esta mujer quiere la gloria por ahora tiene devoto claro claro o Marcos Paz siendo más más ayornándonos claro si unidad 1 bueno bueno si no le ponemos un poco de humor después de ver un ministro interior que quiere prender fuego a todo el país ya esto es como cuando aquel presidente histriónico que tuvimos que dijo vengo a declarar que la Argentina está en quiebra era una cosa y todos aplaudían la ventaja las focas estuvieron siempre dijo eso Guado de Pedro dijo eso Dicen Guado de Pedro lo dijo en la reunión que estuvieron Jorge Macri Juan Martín Mena y Marcelo D'Alessandro parece que empezó a los gritos que diciendo si va presa prendemos fuego pero esto también lo dijo hace muy pocas horas el Cuervo Larroque también bueno cuando cantan y lo que hizo Kicillof también si la tocan vamos a decirle que quilombo se va a armar qué quiere decir eso que hay que regalarles tirarles con una constitución creo que con eso pero qué quiere decir que van a ir que van a que van a emplear las focas en un golpe de estado qué es lo que van a hacer la había dicho de qué otra forma no sé tiene que tener un significado es claro que lo había dicho claro claro bueno bueno pero acá hay un tema que es volvemos a lo mismo que es básico no saben que hay una división de poderes no saben que hay división de poderes no saben pero no les gusta no saben no les gusta a ver a mí hay muchas cosas que no me gustan y sin embargo me las tengo que fumar igual no pero ellos no porque no porque tienen no tienen por ejemplo estar con nosotros tres parece que es lo que no pero ellos no pero tenemos que tener claro esto y ya lo dijo Cristina Kirchner más de una vez ella no tiene la misma idea de la constitución de nosotros para el populismo digamos autoritario distintas formas de totalitarismo el poder lo tiene una persona un grupo y no hay división de poderes es así entonces ellos tienen esa concepción por eso les gustan los regímenes como el de Venezuela el de Cuba el de Nicaragua o maldito querido esto lo decíamos hace ya cuantos años que estamos trabajando como 15 años ¿no? lo decíamos cuando descubrimos aquel librito que se llamaba la razón populista de Ernesto Lacloy y Chantal Mouf donde decía que cuando alguien llegaba con una exuberante cantidad de votos al gobierno no había vallado constitucional ni legal cuando ganó con el 54% claro claro es así mirá hace cuánto que lo venimos diciendo esto de nosotros es así bueno yo lo debo dejar ahora bueno te dejamos entonces o déjanos vos como quieras porque me tengo turno con el psicólogo enseguida muy bien muy bien después de la sugerencia hecha en este programa tené cuidado que esta señora nos va a llevar a todos al psicólogo bueno bueno quizás lo necesitemos abrazo gracias saludos chau 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 era el doctor Osvaldo Pérez San Martino 18 28 minutos yo creo que es un buen momento para una pausa y volver enseguida que les parece bien como les parezca antes de eso quiero hacer una aclaración que yo no vaya al psicólogo no quiere decir que no haga terapia y mi terapia es la clase de tenis porque una hora pegándole a la pelotita a la cual le pongo la cara que quiero es realmente un modo de descargar tensiones un día me lo dijo por teléfono le digo che ¿dónde estás? no me dice ahora no te puedo atender porque estoy en el psicólogo y yo dije claudicó para el psicólogo a los 70 años y me dice y digo fuiste está siendo psicóloga mira vos me vas a hacer repensar a mí y me dice no ¿qué psicólogo? estoy jugando al tenis los compañeros de tenis lo querían matar porque tenía el teléfono mientras jugaba al tenis qué horror vamos a la pausa vamos chicos vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en unfis vamos a cuidarte en unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live 18.31 minutos bueno hoy estamos parece bastante divertidos en esta jornada y después que lo mandaste a Luis F. Sebasco a mí a Pérez San Martín al psicólogo no vamos a claudicar vamos a seguir sin ir al psicólogo así están así están ustedes sí por supuesto pero ahora los voy a interrumpir porque voy a hablar con alguien que tiene una jerarquía importantísima y bueno que obviamente quien fue presidente muy corto tiempo de todos los argentinos todos los llamamos fue el mejor que fue nuestro presidente nuestro mejor presidente y él dijo que fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo y que los presidentes que no hagan nada malo ya tiene dijo es un logro histórico tiene ya su lugar en la historia y es nada más ni nada menos que el doctor Federico Pinedo doctor Pinedo cómo le va el doctor Jorge Enríquez el doctor Luis Sebasco y María Luja en Batallán lo estamos saludando cómo le va hola Federico buenas tardes hola Federico buenas tardes qué tal cómo les va un gusto estar con ustedes venís a poner un poco de seriedad en el programa porque estábamos hablando de nos vamos a tratar con un expresidente de comportarnos como se debe como corresponde con la investidura que le corresponde así es que tratamos de que bueno esa investidura ese cargo que detentaste por pocas horas cuando uno compara y lo escucha el actual presidente la verdad que se extraña se extraña vos dos una mezcla de Churchill y de Nauwer más o menos porque después de ver el papelón que hoy dice en Bariloche se equivoca con las personas fue un desastre pero la pregunta que te hacemos es ahora ya yendo un poco más serio porque la verdad que es necesario ver un poco de humor porque yo a veces tengo algunos pensamientos muy apocalípticos del futuro nuestro sobre todo cuando escuchás a alguien como Guado de Pedro o el Cuervo de la Roca o la Presidente que quieren hacer de esto una guerra santa tan santa que hay un santuario y parece en Juncal y Uruguay ¿cómo estás viendo vos lo que puede suceder en las próximas horas que creo yo que nos preocupa a todos ¿no? Yo creo que todo el episodio de Juncal y Uruguay fue una una cuestión organizada para tapar dos temas muy graves para para el oficialismo que son por un lado el pedido de condena de la Presidenta por supuesto que todo el mundo es consciente de eso y por otro lado la extraordinaria gravedad de empezar a vivir en un en un régimen de alta inflación que lo que hace es este carcomar los ingresos de de los sectores más pobres que pasan a la miseria o de o de sectores medios bajos que pasan a la pobreza porque la inflación es precisamente eso quitarle valor al dinero de las personas entonces los que menos tienen cuando les quitan valor se quedan abajo de sus necesidades más elementales y esto es lo dramático de la situación así que me parece el ajuste propiamente dicho porque la inflación es el ajuste que está sufriendo sobre todo lo sufre la gente que obviamente menos tiene entonces después cuando dicen porque nosotros les damos el plan primero que no dan nada porque no es que el gobierno da un plan porque tienen los remedios gratis gratis no hay nada esto lo pagamos los argentinos lo pagamos con inflación lo pagamos con impuestos quienes tenemos que pagar impuestos entonces es una mentira cada 21 cada punto de ese 21% de IVA más la inflación es el ajuste que está sufriendo justamente la clase que menos posibilidades tiene ¿no? Sí la inflación cuando no cuando no se ajustan los gastos públicos de un estado mal administrado lo que se ajusta es el bolsillo de la gente que lo tiene que pagar y lo pagan como decís vos los más pobres con la inflación la inflación muchos economistas le llaman el impuesto inflacionario es un impuesto contra los más pobres quitándoles parte de su capacidad de compra por supuesto ¿no? Así que bueno me parece que lo de un calibre guay básicamente buscaba cambiar el foco de atención del público hacia ese lugar en lugar de ver estas otras dos cosas graves que tenemos que afrontar en este momento con una actitud muy como diría peligrosa de el oficialismo de una parte del oficialismo en relación con los poderes de la democracia así que bueno eso es lo que estamos viviendo por eso hay tanta tensión en este momento en la política nuestra y tenemos que tener la serenidad y la calidad para pasar este momento y para poder pensar en darle una expectativa una salida una esperanza una sensación de que hay alternativa a esta situación que estamos viviendo ahora Federico cuando te escuchaba hablar del tema de la inflación que sensación extraña de que estemos hablando de lo mismo que hablábamos hace 40 años cuando empezamos con las juventudes de centro a cuestionar la inflación teníamos un 180% de inflación anual allá por el año 82 83 84 y seguimos hablando de lo mismo es una cosa increíble que no aprendimos frente a la evidencia que los efectos de la inflación ha hecho crecer la pobreza en la Argentina de una manera estruendosa si lo que pasa es que el tema no es la inflación como cosa así misteriosa económica que sucede y que alguien no aprende el tema es que hay políticos que quieren gastar más de lo que tienen para que los voten y entonces llega un momento en que los gastos del Estado ¿cómo se financian? ¿cómo se pagan? ¿qué pagan? en primer lugar con los impuestos si no te alcanzan los impuestos con deuda y si no te alcanza la deuda con inflación o si no te prestan plata que es lo que pasa ahora porque en la Argentina nadie le va a prestar plata ni le presta entonces los tipos le meten a la maquinita de fabricar billetes para hacer sus pagos y cada billete que ponen en circulación le quita un pedacito de valor a los salarios del tipo más pobre de la Argentina entonces funciona así es una cosa perversa pero funciona así o sea no es un problema técnico que algún economista no se da cuenta salvo las tonteras que dice Kicillof que emitir no genera inflación bueno todas esas cosas no sé con qué libro estudió ese chico no si se hacen los vivos ellos saben pero se hacen los vivos lo cierto es que gastan más plata de lo que tienen para que los voten ellos mismos decían en la última campaña el plan platita empezar a repartir plata para ganar las elecciones que además las perdieron y ahora de la plata que emitieron es la inflación que estamos teniendo y sufriendo en este momento entonces ellos saben perfectamente cómo funciona el tema porque no son idiotas o no creo que sean idiotas y entonces hacen esas cosas para hacer política y los que pagan el plato como digo son los más pobres de la Argentina lo pagan todos pero lo pagan más los más pobres que les quita la posibilidad de tener lo básico claro y por otro lado también es cierto que más allá del tema inflacionario que están tratando de ocultar no podemos dejar de lado también lo disolvente que resulta este tema de la amenaza al sistema judicial con generar graves disturbios sociales o violentos en caso de que se dicte finalmente sentencias condenatorias contra Cristina Kirchner esto es una cosa que también una cosa es una acción política para tapar un efecto de la realidad y otra cosa es este tipo de amenazas que son bastante parecidas a una sedición formal o cosas por el estilo porque realmente se está tratando de condicionar a uno de los poderes del Estado si básicamente lo que quieren es que no exista uno de los poderes de la democracia que es un poder esencial que recuperamos en el 83 que es el Estado de Derecho o sea que el Estado de Derecho básicamente quiere decir que la ley está por encima de cualquier persona que se aplica a todos por igual y que los jueces son los jueces de la ley y no los jueces del poder y que las leyes tienen que respetar los derechos que cada ciudadano tiene y que la Constitución les reconoce entonces eso es un Estado de Derecho que genera mucha previsibilidad y gracias a eso se ha hecho el gran progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años de una manera muy impactante en los últimos 50 y si vos eliminás eso la alternativa que parece ser la que propone el kirchnerismo aunque no lo dice pero es así en la historia de la humanidad la alternativa del Estado de Derecho es la ley de la selva la ley del más fuerte la ley del más violento y bueno con eso tenés garantizado pobreza miseria violencia inseguridad bueno todo lo que las sociedades no quieren pasar es lo que decía Rousseau en el contrato social que para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley absolutamente desde ya que sí y creo que ayer no sé si leíste o escuchaste lo que dijo Rosati uno de los miembros de la corte en la asociación de abogados que fue muy claro porque dijo que el modelo o sea estamos hablando de Rosati quien fuera ministro de Néstor Kirchner y dijo que el modelo de la constitución es el capitalismo porque fue tomada del modelo de los Estados Unidos y que en definitiva únicamente puede modificarse la constitución mediante una reforma o una revolución y que hay que atarse al mástil de la constitución nacional y creo que en eso coincidimos todos todas las personas que estamos medianamente en nuestros cabales coincidimos todos los que no dicen que el actual sistema constitucional es una rémora de la revolución francesa que fue hace más de 200 años y que por lo tanto es caduco eso dijo la actual vicepresidente claro lo que pasa lo que pasa es que ellos quieren ir más atrás de la revolución francesa cuando había un señor que era el monarca absoluto porque había antes de la revolución francesa había una humanidad que había pasado por varias cosas también había pasado por la república romana también había pasado por la democracia griega pero bueno después también vinieron los unos vinieron los mongoles que se yo que la dictadura no lo sabemos que hubo una dictadura romana también no 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 si dictaduras atropellos genocidios hitlerismo comunismo todas las atrocidades de la humanidad bueno eso es lo que dejó atrás precisamente el estado de derecho que es lo que queremos defender porque si no vamos a volver al mismo lugar el mismo lugar es las masacres porque donde el gobierna es el más fuerte entonces el tipo más violento del barrio te va a matar a tu hijo y bueno y entonces vos te la vas a tener que acumar porque si quieres ser más violento entonces esa es la ley la ley del más violento y bueno esto es inaceptable totalmente todo el mundo se da cuenta que es inaceptable ahora llama la atención que en este en estos cuestionamientos que están buscando apoyos o sea quienes son más o menos su identidad política podemos decir como es el presidente chileno Boric o Lula como candidato todavía no le prestaron el apoyo están tratando de evitarlo ¿no? están en el camino sinuoso diría Jorge Enríquez bueno yo creo que esto tiene un sentido porque Lula si bien tuvo una condena que después fue dejada sin efecto por una cuestión de competencia lo que se le imputaba a Lula ni siquiera empieza con lo que se le imputó a Cristina ¿no es cierto? a quien se le aprovechan gravísimos casos de corrupción y Boric no tiene ningún acto de corrupción es decir salir a apoyar en este contexto no tiene no tiene mucho sentido para ellos yo no creo que Lula que justamente tiene que enfrentar una elección respondiendo al tema del lavallato y que está diciendo que en su gobierno hubo corrupción y que aprendieron y que no va a volver a verla y demás obviamente no puede salir a apoyar a quien acaba de ser acusada de graves actos de corrupción yo no me parece irrazonable ni siquiera pedírselo desde ya que sí no claro ahora Federico acá Jorge te quería hacer una consulta mira en las últimas horas habló de ya lo hablamos de esto con Lola Rodríguez Machado también poniendo el acento y con Fernando Iglesias poniendo el acento en que no hay fisuras dentro de la coalición opositora que hay lo que yo llamo siempre me encanta esa frase que no sé dónde la saqué pero es que es la unidad la diversidad que no seguimos a un líder mesiánico y que es muy bueno que haya esto porque sabemos bien de que esta es la coalición más exitosa desde yo creo que desde antes la democracia nos teníamos que remontar para hablar de alguna coalición exitosa en la Argentina en los primeros años del siglo del siglo XX ¿no? porque se ha mantenido en el oficialismo y en la oposición y fueron muy buenas las palabras que vos dijiste en un tweet un grupo de whatsapp que tenemos donde llamaste a que tengamos un poco más de digamos que por más que no nos guste algo que está haciendo alguien dentro de la coalición tengamos una como que no exhibamos la posibilidad que alguien pueda enrostrarnos fisuras que no tenemos y me gustó mucho eso que dijiste porque bueno a partir de que vos lo dijiste mucho que estamos ahí no vamos a hacer nombres pero dijimos excelente entre yo y yo excelente lo dicho por Federico me gustaría que hicieras una reflexión sobre este tema y después te tiro a las dos juntas como encargado de los equipos de trabajo en materia de relaciones exteriores que hay muchos amigos que después te voy a decir que quieren sumarse a trabajar contigo ex embajadores ex embajadores hasta ayer no más cómo estás viendo cómo ves la posibilidad de una nueva inserción que habíamos logrado gracias a Mauricio en el mundo G20 respeto nuestro norte que tiene que ser la OCDE cómo estás viendo vos esas dos preguntas te quería hacer una reflexión y una pregunta bueno el primer tema a mí me sorprende mucho me sorprende mucho que incluso muchos periodistas que se supone ellos dicen que defienden la libertad y la que cada uno opine que puede opinar la libertad de expresión y qué sé yo qué cuando un político dice lo que piensa le dicen que se tenía que quedar callado porque porque esto atenta contra la unidad de la oposición si un político piensa que algo es bueno para su país o algo es malo para su país y si tiene que tratar de revertirlo se puede equivocar el político o no pero decirle que se tiene que callar es una cosa que que es difícil de entender para los que defendemos la democracia y la libertad de las personas en segundo lugar uno puede estar en el mismo partido con millones de personas nosotros hemos sacado más del 50% de los votos hemos sacado nuestra coalición más del 40% de los votos en cada elección que se presentó desde el 2015 hasta ahora en el 2015 17 19 21 sacamos más del 40% de los votos en una ocasión en cada turno y entonces este pensar que todas esas personas de la Argentina vamos a pensar lo mismo y tener la misma mirada es una cosa ridícula ¿no? si hay un dirigente que dice yo creo que hay que ir por esta calle y el otro dice yo creo que es mejor ir por la otra no tiene nada de malo ¿qué es lo que tiene de malo? y es que se tienen que quedar callados para para que no les digan que se están peleando ¿no? no es pelear es opinar ¿no? así que la verdad me molesta soy un político y me molesta es el pensamiento es decir que no pueden hablar para que no se diga que hay peleas pero no hay peleas somos el mismo partido estamos sumidos vamos injustos a la elección pero bueno dejemos que la gente pueda elegir quién la representa mejor que cada uno diga lo que cree que es mejor para la Argentina ¿qué tiene de malo? esa es la primera reflexión diferencia de matices que es lo que hablamos recién cuando decíamos la constitución que la constitución es nuestro programa eso tenemos que entender lo que es la es la carta de navegación que hay que ferrarse en tiempos que vienen aguas procelosas por supuesto por supuesto bueno ese es el primer punto y el otro tema el tema de la política exterior yo creo que la Argentina tiene un enorme futuro inmediato por delante la Argentina es un un productor junto con los países vecinos puede formar una plataforma abierta al mundo al mundo no cerrada al mundo con Brasil con Uruguay con Paraguay con Bolivia con Chile una plataforma de clase mundial de provisión de alimentos y de provisión de energía y de provisión de minería y de provisión de servicios todo eso puede cambiar la Argentina de una manera absoluta total y revolucionaria en el futuro de minería en el futuro de bastante corto plazo por supuesto que hay que hacer mucho trabajo del próximo gobierno para que recuperar la confianza en que estas cosas que son hipotéticas sucedan en la realidad pero la demanda que tenemos de alimentos en sueste asiático la demanda que tenemos de energía en Europa son ilimitadas y la capacidad de provisión de la Argentina también ilimitada así que si nosotros trabajamos seriamente hacemos acuerdos con nuestros vecinos en una integración virtuosa y abierta al mundo como digo y hacemos acuerdos como tenemos previsto por la Unión Europea que está esperando que se apruebe el acuerdo que hizo Macri que nunca más lo trató ese gobierno con el sudeste asiático con muchos otros países bueno con Europa todo el tema de energía que ahora con contigo la guerra es muy evidente explotando barra muerta para explotar que es lo que tenemos que hacer inmediatamente bueno entonces el futuro de Argentina es extraordinario así que lo que pasa es que hay que animarse y hacerlo inmediatamente cuando se pueda gobernar porque el punto está en que hay que hacer pensar hay que intentar de que se nos cuele la palabra y porque nosotros siempre tenemos esta cosa que tiene todo el kirchnerismo y el peronismo que o te alías con Venezuela o te alías con los Estados Unidos a ver si le podemos vender algo a Venezuela bueno es un problema muy grave lo que están padeciendo pero si se lo podemos vender bienvenido o sea le vendemos a Estados Unidos es y hay que ir por el y con todos los países podemos negociar pero no cerrarnos China y nada más no si los países que crecen y justamente son los países que se abren pero acá le estamos limitando a un pobre tipo que quiere vender trigo soja al mundo le estamos limitando que pueda exportar a ver es lamentable que desde el poder ejecutivo se haga eso prohíben exportar y después dicen no hay dólares bueno se tiene que decir que es lo que quieren hacer yo creo que este gobierno igual la verdad es muy poco optimista creo que este gobierno no va a cambiar la situación me parece que el único plan que tienen es tratar de tirar la mecha para que la bomba la explote el próximo y no a ellos entonces me parece una cosa muy mezquina muy chiquita y bueno con ese criterio no le van a dar muchas satisfacciones a los argentinos pero bueno nosotros tenemos que trabajar para construir una alternativa que se basa en el Estado de Derecho como decíamos al principio que se basa en el funcionamiento en la confianza que tenemos que tener en la libertad de las personas en su capacidad iniciativa en que las cosas valgan lo que valgan y que se pueda comprar y vender y producir y trabajar y en bajar los impuestos y en no generar gastos del Estado que destruyen la actividad de los argentinos y bueno es un cambio muy profundo que requiere mucha convicción y mucha claridad y mucho coraje pero la verdad es que las perspectivas de futuro y de crecimiento argentino son absolutamente excepcionales pero si todo eso no pasa el futuro tampoco va a pasar ahora lo que sí es importante y me parece un desafío perdón Jorge te interrumpí lo que sí me parece que es importante y es un desafío para Juntos por el Cambio es formular ese plan porque los encuestadores lo que están diciendo es que la gente estaría dispuesta a hacer sacrificios si esos sacrificios tienen una dirección determinada y una finalidad determinada y un plan al cual aferrarse ¿no? es decir me parece que el desafío más allá de coyunturales discusiones internas es presentar un plan homogéneo y quien sea quien gane la elección de parte de Juntos por el Cambio el año que viene lo va a llevar a cabo me parece que la expectativa debería ser esa y presentar un plan coherente en adelante o por lo menos establecer los lineamientos yo tengo en claro que si se presenta un plan ahora el actual oficialismo va a tratar de destruirlo dialécticamente pero sí me parece que hay que trabajar y demostrar que se está trabajando en esa línea y que en definitiva los chisporroteos que puede haber entre quienes se están pujando por ser candidatos no son como vos decís no son más que las situaciones normales dentro de una coalición bueno la verdad verdadera es que estamos trabajando juntos los equipos de todos los candidatos ¿no? yo hoy estuve en una reunión con los equipos de energía de Patricia Bullrich con los equipos de energía de la Fundación Pensar que trabajan mucho con Horacio Ruiz y con los otros candidatos así que la verdad es que estamos construyendo esos programas de gobierno y eso está muy claramente definido en las grandes líneas ya es absolutamente claro y después en el nivel de detalle operativo eso solamente se puede hacer cuando vos sabés qué es lo que estás tomando que eso va a ser en diciembre del año que viene así que no se puede saber hoy exactamente qué es lo que vas a hacer en cambio pero estamos trabajando muy intensamente en esos programas que van a ser comunes y en los que hay coincidencia general en un 70 o 80% esa es la realidad eso debería eso es lo que debería trascender de Juntos por el Cambio es decir la gente con la que uno habla la gente que no está en la política tiene mucha ansiedad como vos decías muchas veces parecería ser que quieren un Cristina Kirchner de este lado es decir alguien que ordene y esto no es el sentido de una coalición de este tipo pero sí hacerle saber a la gente que se está trabajando con esa finalidad y que va a haber un plan de gobierno unificado eso me parece que calmaría mucho los ánimos eso definitivamente es la realidad eso está sucediendo por primera vez hemos puesto el tema inflacionario como tema número uno estamos de acuerdo aunque hay que hacer un plan de choque para terminar con la inflación rápidamente de manera contundente esto es diferente del enfoque que se le dio en el pasado al tema inflacionario que buscó una disminución gradual en el tiempo la verdad que no hay tiempo el daño es muy grande hay que hacerlo como se hizo en Brasil con el plan real en la Argentina con el plan austral en la Argentina con la cooperatividad en Israel con el plan de desinflación son temas conocidos se sabe que no hay que hacer hay que bajar el gasto hay que bajar los impuestos hay que poner la gente a trabajar y a producir seguro y eso eso termina con la inflación así que hay mucha gente que dice esto va a ser recesivo no sé qué el sacrificio yo estoy absolutamente convencido de que un plan antiinflacionario bien hecho que genere fuerzas expansivas la estabilidad es la base de todo lo que va a generar es mucho optimismo y mucha actividad económica la Argentina está muy por debajo de su nivel así que yo soy un optimista total en eso bueno por lo menos tenemos una buena una buena onda una buena energía para decir de alguna manera vamos a encarnar el futuro Federico un placer como siempre tenerte con nosotros te mandamos un fuerte abrazo y bueno siempre poniéndole un manto de piedad a todas las discusiones que uno pueda llegar a tener y siendo ecuánime gracias un abrazo un abrazo Fede gracias mientras tanto acá estamos viendo que el gasto público disminuye esencialmente por ejemplo Caban Die gastó 12 millones de pesos en seguchitos de miga y media lunas el presidente gastó 235 mil pesos en fiambres para la picadita que tiene aflojá con los ñoquis como decían en el barrio aflojá con la pasta que cada día tenés una panza más grande Alberto y tiene la frutillita acá nuestra la niña del equipo que la va a contar que es la frutillita de la torta bueno que una lancha está comprando la provincia de Buenos Aires en 315 mil dólares para la isla Martín García así que para poder ir a la isla Martín García más allá de que existen los catamaranes que existen los servicios de turismo la gobernación va a tener su lancha así que maravilloso para turismo es no dicen de que sea para turismo para la gobernación pregunté para la gobernación para la gobernación yo no quiero ser mal pensado pero algunos se querrán ir a alojar en Martín García en otra época se alojaba en ex presidente es un muy un datazo el que acabas de dar no quiero me van a tratar de golpista no es eso ni destituyente pero yo estuve yo les aclaro que un día fui en lancha yo también fui obvio pero no yo fui con una lanchita con un chinchorro con dos amigos es muy agradable si uno la supiera utilizar como atracción turística sería genial y nosotros entregamos en hora a nuestros amigos que vienen después con ellos le ponen otro nuestros amigos que vienen ahora le ponen un cariz mucho más menos patético como el nuestro porque hablan de Venecia hablan de lugares turísticos que lindo si hablan de grandes pintores de museos así que nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere los saluda Jorge Enríquez ahora Luján Batallal Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!